Acaba de caer una bomba que es un literal atentado contra la democracia, así que por favor este video se tiene que viralizar, porque este es el colmo, el CERVEL planea hacer las elecciones municipales en dos días, a esa duradera quiere hacer estas elecciones de alcaldes, no me creen, se los dejo. ¿Y por qué están proponiendo esto los dos días? Fácil, porque sabemos que después de la cadera que han dejado estos surtos en alcalde, ya sea en Valparaíso, Santiago Centro, en Recoleta, con el estajadoes, Gessler y Sharp, saben perfectamente que la izquierda no puede volver a salir de alcalde, y por esto esa propuesta. Nefasto este brutal ataque contra la democracia, esto se tiene que saber. Gracias.